TIRU CUMBIERON Y esto es TIRU CUMBIERON TIRU CUMBIERON Ya me contaron que estás hablando mal de mí Y que te burlas porque según ya lo notaste Que te ruego paña que imaginación habrá resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño No, pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Arriba las palmitas en casa No te confundas No te confundas Ya te conozco Ya te conozco Y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Y las palmas bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Mándale cumbia calavera Música 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 ¡Suscríbete!